No lo vas a lograr, no, vamos a nadar contra corriente, y es más, no vas a nadar contra corriente, vas a nadar a donde se te dé la gana de ir, aunque los más te digan no, por ahí no. Les doy la más cordial bienvenida, soy Gaby Gómez en el micrófono, les saludo con gusto, con alegría, como siempre, y espero que estén pendientes de este programa. ¿Saben por qué? Porque hoy en cabina está Alejandra Mora. Hola, buenas tardes. Oye, Alejandra, guapísima tú. Hombre, muchas gracias. ¿Qué onda con tu vida? Estás logrando tus metas a pesar de que la gente te dice, no puedes. A pesar de que la gente me dice que no puedo, aquí estoy. Ale, bienvenida, ella es licenciada en educación y es autora del libro Voces, ¿qué onda? ¿Ibas a regalar libros de Voces? Claro que sí. ¿Cuándo con el segundo libro? Estamos trabajando en eso, muy bonito que está quedando. Ah, perfecto. Es la historia de una mujer exitosa. ¿La historia de una mujer exitosa? Así es. Ay. De una gran mujer. Voy a ser tu musa, ¿acaso? Claro. Oye, Alejandra, pues entonces el día de hoy, si tú quieres tener en tus manos el libro de Voces, es un libro muy padre. Cuando alguien tiene en sus manos el libro de Voces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué va a encontrar en el libro de Voces? Mira, lo conecto con el tema que vamos a ver. Hay un autor de un libro que recomiendo muchísimo que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, que se llama Kip Chopra. Dice que el éxito es la extensión progresiva del estado de felicidad. Ah, está muy bonito ese libro. Y Voces, de alguna manera, nos da elementos para entender en dónde está nuestra felicidad y cómo luchar por ella desde aquí. Ay. Bueno, pues entonces ya saben, si quieren tener este libro, adelante, hay que marcar el 3122-1190 y 3647-1883. Quiero dar crédito a las personas que apoyan este programa y lo hacen posible. A Arturo y a César en los controles, a Claudia en la producción, en el micrófono, ya lo señalé, soy Gaby Gómez, y me encanta que se queden con nosotros escuchando este programa. Así que, bueno, quiero decirles que si desean tener este libro, hay que llamar al 3122-1190 y 3647-1883. ¿Y qué creen? Bueno, pues nos tienen que llamar y nos tienen que decir, en algún momento de su vida ustedes tenían algún objetivo o querían alcanzar alguna meta, y muchas voces a su alrededor les decían, ¡no puedes! ¡No puedes! Personas cercanas, lejanas y derivados. Bueno, aquí lo que se trata es de que compartamos nuestra experiencia para que nutran el programa. Así que nos va a encantar también que entren a la página de internet, www.radiomujer.com.mx. Lograr las metas a pesar de los que te dicen que no puedes. Así es. Esa es una realidad. Fíjate que sí, ¿eh? A veces no lo hacen en mal plan. Sí, a veces es totalmente inconsciente. Yo creo que primero que nada habría que revisar el hecho de edificar un ser humano distinto. Yo creo que ahí debería empezar nuestra apuesta. Incluso yo invitaría a tener una asignatura en las escuelas desde la primaria, en que nos enseñen a pensar que el éxito es una gran posibilidad, ¿sí? Si ponemos en una balanza, no sé si a ti te ha pasado, pero si ponemos en una balanza cuando estamos emprendiendo un proyecto, inconscientemente las posibilidades de éxito siempre son menores que las de fracaso. Y eso es fatal. Y es porque es un asunto aprendido. Entonces, si de alguna manera, desde que somos pequeños, nos enseñan que las posibilidades de éxito están ahí, existen, son reales, entonces vamos por algo, vamos edificando algo que vamos a alcanzar tarde o temprano, ¿sí? Pero realmente, lamentablemente, hemos sido educados para pensar que las posibilidades de éxito son pocas, generalmente. Generalmente tenemos un pensamiento de más negativo y menos positivo, ¿no? Sí, sí, de menos posibilidades de éxito. Y eso, de alguna manera, podríamos empezar a trabajar. Yo digo que las mamás o las mujeres que tenemos hijos, nuestro negocio más cercano son nuestros hijos, ¿sí? Nuestra apuesta principal son nuestros hijos. Entonces, de alguna manera, empezar a trabajar con ellos para que se den cuenta que el éxito está cerca, no es algo lejísimos. En una organización, imagínate que tienes gente trabajando a tu cargo, lo primero que habría que hacer es trabajar mucho con esta primera idea y decir, claro que tenemos posibilidades de éxito y trabajar con la organización completa y decir, es que hay posibilidades de éxito y no ver primero el fracaso y prepararnos para un fracaso casi inminente, ¿sí? Y no de un éxito que está a la mano, ¿sí? Si tú ya construyes colaboradores que están dispuestos a acercarse al éxito y que están trabajando por el éxito casi por default, no va a pasar nada malo, al revés, porque toda la fuerza, la sinergia te va a llevar hacia el éxito. Entonces, en un primer momento hay que trabajar en la parte consciente y inconsciente de las personas para decirle, el éxito es un asunto que se puede alcanzar. ¿Qué más tenemos que hacer para lograr nuestras metas a pesar de que los demás dicen, no vas a poder? Fíjate que yo estuve investigando por qué alguien me dice a mí que no voy a poder, ¿sí? Y primero yo habría que reconocer a los actores que me dicen a mí que no voy a poder, que le dicen a todas las personas que nos están escuchando que no van a poder. Y algunas veces tiene que ver con personas que han tenido una historia personal, que tienen sus propios duelos, ¿sí? Cuando a mí me llegan personas que me dicen, es que no puedo, a ver, ¿quién te dijo que no puedes? ¿De dónde viene esa verdad que está instalada en ti, que no es tan verdad como tú crees? Y a veces son personas que traen procesos personales que hay que revisar. Después de que lo revisamos, porque yo creo que es muy difícil, o por lo menos no es tan fácil, el que tengas que hacer como un, pues una evaluación personal, porque si crecimos todo el tiempo pensando más negativo que positivo, entonces cuando ya somos adultos y ya estamos súper grandes y nos enfrentamos a tomar decisiones muy importantes en nuestra vida, de querer emprender algo, lo que sea, ¿eh? Puede ser un negocio o puede ser un proyecto personal. Y entonces nos saboteamos. Claro, fíjate, primero que nada, yo digo, hay dos grandes actores que hay que revisar. Porque hay personas que de alguna manera nos oprimen o nos menosprecian, ¿sí? Que llegan y dicen, es que claro que no puedes, tú nunca has podido, históricamente no puedes, ¿no? Y este, o que nos ponen en ridículo frente a las personas y que de alguna manera están alimentando en nosotros ese miedo que se instala y que dices, claro, si él es una persona tan importante y tan valiosa para mí y tiene un peso moral tan grande, debe tener la razón. Que se parece mucho a cuando estaba chiquito. Exactamente, sí, es algo que se instala. Yo digo, cuando esto está pasando, imagínate en una organización, pasa que alguien, un jefe dice, no, es que no vas a poder y no vas a poder, ves, te dije que no podías, no lo hiciste. Yo lo que ahí digo es que hay dos formas de enfrentar situaciones como estas. Una es ir contra la persona, ¿sí? Ir contra la persona y ser de lo más belicoso y peleador y en contra, pelear exactamente igual que él. Otra es renunciar, decir, yo no puedo vivir con esta situación, me retiro. Y la otra, que es la que a mí me parece más inteligente, es seguir intentando. Lo que puede suceder es que esa persona que tiene sus propios duelos y sus propias batallas interiores de la infancia, que no sabemos, sigue intentando y se llena de más fuerza y pelea con más fuerza. Este puede ser un círculo que se empieza a hacer incluso más grande, hasta que llega el momento en que la persona que está diciéndonos no puedes, no puedes, termina por admitir que sí puedes y se retira. Y en este tipo de estrategias nadie toca un pelo del otro, pues. Y entonces sí se reconoce la fortaleza de la persona que siguió intentando. Dicho de otra manera, si alguien te dice que no puedes, si alguien te dice que no puedes, trata de verlo desde la compasión, como decir, bueno, ¿qué le estará doliendo tanto? Que me dice que no puedo. Porque de alguna manera, tal vez, yo soy alguien que le parece amenazante. Y entonces me dice, prefiero yo instalar en él el miedo para que no pueda, a que pueda y entonces me desplace. ¿Sí? A veces es así de inconsciente. Y entonces yo digo, a ver, vamos invitando a la gente a decir, pues me está diciendo que no puede, pero precisamente por eso voy a hacer todo lo que pueda para poder. Oye, este, Ale, es que me dejaste en shock, porque recuerdo en una ocasión que platicaba contigo, Ale, tal vez tú ya no te acuerdas porque ves a 500 mil personas, ¿no? Pero justamente yo en alguna ocasión estuve contigo, ya sabes, este, mi paño de lágrimas. Bienvenida. Y entonces te acuerdas que estaba llor y no te vas a acordar, pero yo te lo voy a recordar ahorita. Estaba llor y llor y llor y lloré porque estaba en una dificultad que a mí me parecía gravísima, ¿no? Y entonces tú me ponías el ejemplo de que en mi camino estaba una piedra. Y entonces me invitabas y me decías que reflexionara, ¿qué vas a hacer con esta piedra que está en tu camino? Te la vas a seguir pasando, lloré, que lloré, que lloré. Está bien, porque es tu decisión o dime qué podrías hacer con esta piedra en el camino. Después del corte comercial les voy a decir cuáles fueron mis reflexiones a partir de esta invitación que Ale Mora en una conversación personal tuvimos. Vamos a corte comercial y regresaremos aquí en su programa Emprende Mujer. ¿Siguen con nosotros? ¡Qué bueno! Encantados de que estén en el 1040 de amplitud modulada. Es Emprende Mujer quien te acompaña y en el micrófono Gaby Gómez. ¡Teléfonos en cabina! Estamos regalando unos libros de Alejandra Mora, Voces. En este libro, bueno, yo creo que también puede ser una buena herramienta para darte cuenta de la importancia, de la oportunidad que tenemos al estar vivos. Mientras estamos vivos yo creo que hay oportunidad. Haz negocio. Y hay muchos caminos y puedes hacer negocio. Entonces, platícanos, dinos, ¿quiénes son las personas que te han dicho que no puedes? Y además, si te la has creído, ¿no? Eso es muy importante. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Te la compro o no te la compro? Todo depende de quién te lo diga. Y desgraciadamente se la compramos a las personas que amamos, ¿no? O que son muy cercanas a nosotros y les damos autoridad por el solo hecho de que son amadas por nosotros. Claro, eso es terrible. Eso es terrible. Antes de irnos al corte, yo comentaba una experiencia personal. Y digo, la verdad es que es bastante pobre mi experiencia personal. Pero me parece enriquecedora en el sentido de que a mí también, como a ustedes, se me han presentado momentos importantes, dificultades, en donde la misma acción me está diciendo que no puedo. Y entonces, de manera personal, me puedo agarrar pataleando, haciendo berrinche, echando la culpa a los demás, cuando en realidad yo tengo que hacer cambios importantes y tomar decisiones importantes. Decía que mi acompañamiento con Alejandra Mora, como amiga, ella me daba una imagen muy bonita, que ya ni me acuerdo que era una imagen de unos pajaritos. Estaba tan llore y llore que ni me acuerdo. Yo solamente me acordaba de la piedra que tenía en mi camino. ¿Por qué no platicas esa historia? Que bueno, las imágenes que tú das a través de los cuentecitos que nos compartes me parecen maravillosas y muy gráficas. Claro, claro. Sí, es un pato. Es un pato fantástico de una caricatura de un canal para niños. Pero refleja mucho la actitud que tenemos como adultos, de alguna forma. De que nosotros tenemos escrito un futuro, una historia escrita, que es el camino que tú decías que recorremos. Y este pajarito, este pato, iba todos los días a tomar agua a un charquito y pasaba por ese caminito. Pero era todos los días, era como estaba hecha su vida. De repente, cae una piedra gigante y le tapa el camino, solo el camino. ¿Sí? Y entonces llega un pajarito rojo de estos hermosos y sube la roca y le dice, oye, ¿qué está pasando contigo? Y le ve desde arriba de la roca. Y dice, estoy muy enojado porque esta roca no tiene nada que estar haciendo aquí. ¿Qué tiene contra mí esta roca? Y dice, pues nada, cayó del monte. O sea, no encuentro cuál problema veas aquí. No, es que este era mi camino, yo tenía que seguir este camino. Y estaba empujando la roca con todas sus fuerzas y el tamaño del patito era mil veces más pequeña que la roca. Entonces dice, oye, pero no sería más práctico que la brincaras. Y decía, no, es que esta roca no debería de estar aquí, no me estás entendiendo, ¿qué tiene la roca contra mí? ¿No? Entonces decía, bueno, pero ¿podría rodearla? Porque hay espacio por un lado y espacio por el otro. Mira, yo ya pasé. Y él decía, no, es que tú no estás entendiendo. Esta roca no tendría nada que estar haciendo aquí. ¿Qué tiene esta roca contra mí? ¿No? Entonces, muchas veces la situación me dice que no puedo, incluso mis propias resistencias. Que yo el otro día platicaba con un hermano y me decía, es que esta situación es de cierta forma. Y le dije, mira, es que la situación es la situación independientemente de cómo la veamos, ¿sí? La puedes ver de forma positiva o la puedes ver de forma negativa. La decisión es de cada quien. La situación en sí misma es eso, la situación. Y entonces, de alguna manera, nuestras propias resistencias nos pueden llevar a ser quienes no hagamos las cosas o nos tardemos mucho en hacer algo. Y no poder. Y no poder. Y al final decir, ven, no pude, nunca puedo, no podía. ¿No? Y que la gente diga, claro, pues tú nunca puedes. Te lo dijimos. Te lo dijimos. Y se instala, ¿no? A veces son nuestras propias resistencias las que hay que vencer primero. Cuando la vida te da muchas oportunidades. Claro. Esa imagen que es tan gráfica, que es tan enriquecedora de la piedra en el camino, del pajarito emberrinchado. Y no era una piedrita. Que le dan alternativas. Era una piedrototota. Ajá. Sí, no se trata de una piedritita en el zapato. Era una enorme roca. Y así son las situaciones. Que hay otros caminos donde no hay roca. Claro. Pero no quieres avanzar en ese camino. Claro. Porque así no debería de ser. Exactamente. Exactamente. Qué bonito. Sí. Entonces. Ojalá en este momento, en este instante en que escucharon el mensajito de Alejandra Mora, pues también exista la posibilidad de que estén cayendo veintes a su vida. Claro. Es la piedra que está en este momento atravesando su camino y usted está emberrinchado, llorando y las lágrimas no te dan, te están nublando la vista y no te están dando oportunidad de ver otros caminos. Como dice el viejito, ¿cuál es su necedad? Cuál es la muchacha. Cuál es mi necedad. Ajá. O sea, ¿por qué estoy necia en seguir buscando donde siempre he buscado, donde siempre me han dicho que no? Y estoy insistiendo que sí, que debe ser ahí. ¿No? Ya, pues ya. Ya. Eso ya se acabó. Está sufriendo. Está sufriendo. Es muy bonito. Oye, pues entonces, en el corte anterior nos estuviste hablando de por qué nos dicen los demás que no. Al final, cuando alguien te dice algo, es como una proyección, ¿no? Totalmente. De su vida personal. Claro. Puede ser un duelo que él tuvo. Hay una escena de un niño que es pintor y su maestro pintor le rompe sus pinturas bellísimas cada vez. ¿Sí? Y a lo mejor porque él cuando él era niño no logró lo que debía, lo que quería lograr y entonces ahora cada que alguien lo logra, él pues se la cobra, ¿no? Y el niño se la paga, ¿no? Y el adulto a lo mejor no se da cuenta o a lo mejor sí lo hace de forma consciente. A veces hay personas que nos dicen que no podemos y tienen resistencias culturales, ¿eh? Por ejemplo, es que las mujeres no pueden. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Eso es una resistencia personal y cultural. Y muchas mujeres y la compramos. La compramos totalmente, ¿sí? Hasta ahorita hay mujeres y muchas mujeres que nos están escuchando ahorita que ya están con la intención de decir, discúlpame, pero puedo poner un negocio, puedo ser muy exitosa, puedo generar riqueza, puedo generar trabajo. Claro que puedo, pero culturalmente esto no estaba instalado hasta hace bien poco, ¿no? Entonces, si lo compramos porque hay un asunto cultural atrás, pues ahí nos quedamos paralizados. A ver, ahora también, hay otro punto muy importante. Nosotros también nos decimos que no podemos. ¿Cómo le hacemos con esta situación? Fíjate que si este asunto es aprendido, habría que revisar de dónde. Y hay imágenes como la de este pajarito que dice, a ver, ¿cómo pues? O sea, ¿quién me dijo que este es el único camino factible o posible? Y a lo mejor aprendemos que a lo mejor fue un maestro en la primaria que ya pasó y que yo tenía siete y el veinte y ahorita yo ya tengo más, que no te digo cuántos, ¿sí? Y él tiene pues otros tantos, ¿no? Y ya somos personas distintas y ya tengo la posibilidad de reescribirme yo y decir, claro que sí puedo. Eso es muy bonito. Sí, a mí cuando estaba... Esta palabra. Sí, cuando yo estaba en la primaria me dijeron, tú no vas a poder estudiar inglés nunca. Jamás aprenderás inglés. Te juro que me lo creí. Y entonces alguien me dijo, ¿cuántos años tenías? Estaba en segundo de primaria. Y hace relativamente poco dije, bueno, o sea, eso hace muchos años. Soy otra persona, me puedo reescribir. Y esa persona me lo dijo desde quién sabe dónde es su dolor. Y de su enojo, a lo mejor la hice enojar y me dijo, claro que no vas a poder. Y yo se la compré. Sí, sí, entonces ya digo, no, me reescribo. Y en este momento, claro que voy a tener una redefinición de mí. Y claro que sí voy a poder. ¿Por qué? Porque lo decido yo. A la hora que yo diga, ese día yo puedo. Lo decido yo. Todo lo decides tú. Reescribir mi vida. Claro. Cada quien decide cómo va a escribir su vida. Hay una escena que me encanta. Es una imagen que decía que un día, dice aquí, un día tiene 86,400 segundos un día. ¿Cuántos? 86,400 segundos. Y en cada segundo hay una posibilidad para que tú reescribas tu vida. ¡Guau! ¡Qué lindo! Exactamente. Y en la medida en que tú te des cuenta que estás aquí para reescribir tu vida, para escribir tu vida como tú la quieras escribir, todas esas imágenes, historias, esas palabras que están ahí como un eco guardadas de no puedes, no puedes, no puedes, se guardan, se doblan con amor desde donde se haya dicho y dices, no, gracias, ahora quiero reescribir mi vida. Quiero empezar a estudiar inglés, muy bien, ¿dónde, cuándo? Quiero una maestría, muy bien, ¿dónde, cuándo? Quiero un negocio, muy bien, ¿dónde, cuándo? ¿Con qué dinero? Vamos, a lo que va. Sí, reescribe tu vida. Con esta imagen nos vamos a ir. Muy bien. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Adelante. Hoy disfruta de la presencia en cabina de la licenciada Alejandra Mora, licenciada en educación y autora de libro Voces que hoy estamos obsequiando con todo gusto. 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. ¿Te quedas con nosotros? Vamos a un corte. No te vayas. ¿Es usted empresario? ¿Le gustaría que su negocio pueda funcionar sin usted? Así está el curso ¿Cómo lograr que su negocio trabaje sin usted? La manera de organizar su empresa, informes al 18, 17, 44, 35, 18, 17, 44, 35, ¿cómo lograr que los empleados hagan lo que tienen que hacer con calidad y actitud sin que usted esté inmerso en la operación día tras día? Logre que su empresa funcione sin usted. Invita Landa Empresarial, Escuela de Negocios, teléfono 18, 17, 44, 35, 18, 17, 44, 35. Oigan, ¿qué creen? Radio Mujer y Promo Charter del Sol te invita a pasar unos días de descanso en las hermosas playas de Vallarta y disfrutar del evento El Poder de Sentirte Bien. Con la presencia de la doctora Alicia Soltero y la escritora Blanca Mercado en conferencia. Viaja, descansa, diviértete. Del 28 al 31 de agosto. Chequen los paquetes. Miren, no es que yo lo esté promocionando, pero estaba checando que los paquetes están padrísimos. Yo quiero ir. Yo sí voy a ir, Alejandra. Vamos. 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 ¿Solas o con nuestros chiquillos? Bueno, con nuestros chiquillos. Paquetes desde 2,902 pesos por persona. Cuatro días y tres noches en el hotel todo incluido y va también incluido el transporte, el viaje redondo y las conferencias. Bueno, ¿qué quieren pedir, eh? Reserva tu lugar desde 300 pesos. Ah, además es otra facilidad. Este evento va a ser en agosto, pero tú puedes ir abonando a partir de este momento. Muy bien. Más información, llamando al 3647-0139. 3647-0139. Ay, Alejandra, qué gusto estoy contigo. Gracias. Ojalá el auditorio esté también disfrutando de tu presencia en esta cabina. Supongo que sí, las llamadas ya están aquí. Alma Rosa Félix dice, felicidades por el programa. Muchas veces me dicen que no haga cosas. No escucho, hago lo que quiero y me da satisfacción. Eso, así debe de ser. Verónica Alcalá, el esposo muchas veces nos dice que no podemos. Sí. Fíjate que ayer tenía un invitado de empresas familiares y dice, fíjate que uno de los principales errores de los esposos que tienen negocio es que no involucran a la mujer. Debería ser. Debería ser. Es una perspectiva distinta. Le dije, ese que sea otro tema. Claro. María Quiroz Márquez, siempre escucho su programa. Gracias, María. Karina Aguilar dice, me gusta el tema. Bueno, pues ahí está, Anabel Cervantes. Nosotros podemos conseguir el éxito si lo queremos y realmente, si realmente actuamos. Felicidades a tu invitada. Gracias. Cecilia Ibarra de Ixcuintla, Chiapas. Oye. Hombre. Le mandamos un saludo a Cecilia. ¿Conoces a Cecilia? Sí, sí. Muchas felicidades. Una linda persona. Muchas felicidades a Alejandra More, es una gran maestra. Gracias. La señora Elvira de Lafayette dice, como familia, estábamos pasando tiempos difíciles. Mi esposo era asesor en ese entonces. Le pregunté si él creía que yo sería buena vendedora. Y me contestó que yo para eso no servía. Ajá. Me marcó esa opinión de un experto. Aún así, me puse a hacer mis pasteles y los vendo. Pero mi nucho de mercado es pequeño y no me animo a crecer. En una ocasión, señora Elvira, tuvimos la presencia de una dueña de las mejores pastelerías de aquí de Guadalajara. Ajá. Y tenía los mismos miedos que usted, señora Elvira. Pero dice que a partir de que se puso al público en general, ella empezó a crecer. Que así lo hacía. De manera limitada con sus conocidos y los conocidos de sus conocidos. Pero llegó un momento en que se agotaron los clientes. Claro. Se puso en un local y empezó a crecer. Y confió en ella. Confió en ella. Laura Holguín, saludos al programa. Está muy interesante. ¿Con qué seguimos? Nos quedamos en esta parte de que nosotros nos boicoteamos muchas veces. Fíjate que sí, fíjate que sí. Hay un fenómeno que se llama efecto pigmanion. Que es interesante. Ojalá las personas que nos estén escuchando investiguen sobre esto. Es muy, muy interesante porque es inconsciente. Puede ser inconsciente que incluso la persona que nos está afectando, o sea, el que nos está afectando puede hacerlo de forma inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, imagínate una organización que a una persona le toca delegar y está aterrado en delegar y dice, no, es que no le puedo delegar porque se equivoca. Y entonces, lo tiene que hacer. Entonces, delega y se le acerca a la persona mucho y le dice, ya lo hiciste. Fíjate bien que tenga tal cosa, cuida tal detalle, lo supervisa de más, ¿sí? Entonces, la persona que está súper supervisada dice, ¿qué pasa? Entonces, ¿no puedo o qué? Y entonces, eso se siembra en su inconsciente y se equivoca. Y entonces, el otro dice, ven, tenía razón, se iba a equivocar, por eso no puedo delegar, ¿sí? De alguna manera, inconscientemente estamos provocando que las cosas que creemos que pueden salir mal, salgan mal, ¿sí? Por eso eso no se puede instalar en nuestra cabeza, no. Si las cosas que pueden salir mal, saldrán bien. Porque la misma posibilidad hay de que salgan mal a que salgan bien. Entonces, hay que... ¿Por qué enfocarse en el que salga mal? Exactamente. Hay que instalar que pueden salir bien. Entonces, vamos por el éxito, paso sobre paso, ¿sí? Y también nosotros, llega el momento en que decimos, es que, este, por ejemplo, es que nunca cumplo mis objetivos, no llego porque no puedo. Entonces, de alguna manera, hacemos cosas que nos boicotean, ¿sí? Si yo tengo que llegar a las once, salgo cinco minutos antes de las once, y entonces, de repente, el tráfico está desbordado, y claro, decimos, claro, es que es el destino. Por supuesto, es el destino, porque hay tráfico. Claro, como la piedra. Es que esta piedra no debería de estar aquí. Si no hubiera habido tráfico, yo hubiera llegado en cinco minutos, ¿sí? Pero si yo realmente quiero lograr mis objetivos, digo, no salgo en cinco minutos, porque puede haber tráfico. Salgo en 45. En 45. ¿Qué voy a hacer los 30 restantes? No sé, me siento en una banca, pero llego a la hora que debo de llegar, ¿sí? De alguna manera, nosotros también nos boicoteamos. Y a lo mejor, a lo mejor, hay un miedo interno. Fíjate que esto es tan inconsciente, que el otro día yo quiero platicar sobre cómo nosotros nos relacionamos con el dinero y entonces tenemos éxito o no con el dinero. Pero esto es tan inconsciente que ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Y el efecto pigmanión es eso, como yo de manera inconsciente, dice, tenemos una expectativa de la situación y entonces una motivación hacia la misma. Si yo ya creo que no lo voy a lograr, ¿cómo vas con tu pila a tres cuartos? Si no lo vas a lograr, ¿no? Y entonces hacemos o actuamos, tomamos acciones que hacen que se sumen a esta situación que de por sí me llevan ya desmotivada. Si ya casi no lo voy a lograr, ¿sí? Ya te digo, ya me estoy apagando como una vela. ¿Y qué sucede? Construyo una realidad en donde, ¿qué pasa? No lo logro, ¿sí? Si entonces yo modifico mis expectativas y digo, sí lo voy a lograr, entonces hago todo lo que tenga que ver, porque yo voy motivada porque lo voy a lograr. Y yo me veo con el logro casi en la mano, ¿sí? Y entonces tomo acciones que hagan que todo salga bien, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Lo logro. Ah, eso es muy bonito. Tomo acciones para que todo vaya bien. Tengo la mentalidad de que lo voy a lograr y voy por la posibilidad de que lo voy a lograr y no que no lo voy a lograr. Exactamente. Y además me preparo para lograrlo. O sea, no es de que nada más me enfoque a que lo iba a lograr, sino que hay un trabajo atrás de esto para lograrlo. O sea, que no es nada más como por solamente mentalizarlo. Claro, claro. No se trata... Y a veces el discurso parece un poco repetitivo y monótono y poco creíble y felicista, ¿no? Sonríe y la fuerza estará contigo. Pero de alguna manera, sí. Si yo soy capaz de ver que las cosas van a suceder, bueno, entonces en mi cabeza no existe otra posibilidad. Y entonces todo lo que yo voy haciendo va construyendo la realidad a la que yo quiero llegar. Y no hay otra cosa. Entonces, claro que yo voy a considerar todas las variables y no voy a salir cinco minutos antes. Sí, porque estoy tan motivada que voy por el éxito y no por el fracaso. Y entonces mis acciones harán lo que me lleve al éxito y no al fracaso. ¿Eso es consciente? Gaby, no es consciente. Eso es lo más terrible. Cuando yo soy consciente y modifico mis expectativas hacia el éxito, llego. ¿Sí? Pero esa sería la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Mira, imagínate una organización, Gaby. Una empresa como esta de pasteles. Si ella dice, es que voy a tener éxito. No necesito poner una gran empresa y filiales ahorita. Voy a empezar de poquito. Pero voy a pensar cómo tener éxito. No me voy a poner una callecita chiquitita, lejos de todo, donde no entra nadie. Voy a estar en un lugar donde hay mucho movimiento, donde va a haber mucha gente, donde me van a ver, voy a dar a probar, voy a hacer alguna promoción, voy a... ¿Por qué? Porque voy a tener éxito. Y ya estoy pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a organizar? Porque ya no va a ser la única tiendita. Voy por dos. ¿Sí? Entonces, ya estoy como dando pasos hacia el éxito. Y no, chin, y si no sale. Y si no sale, ya gasté. Bueno, entonces, como decía en otras entrevistas, si yo estoy haciendo un proyecto, hago la forma para que no ponga todos los huevos en la canasta. Bueno, hoy estamos hablando de lograr las metas a pesar de los que te dicen, no puedes. La licenciada Alejandra Mora, licenciada en Educación y autora de Libros Voces, está con nosotros en esta cabina y nos está obsequiando unos libros, unos ejemplares. ¿Quieres tenerlos en tus manos? Entonces, participa treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Lo que escucha es Emprende Mujer y en el micrófono, Gaby Gómez. Vamos a corte. ¿Te quedas con nosotros? Venga. Estamos en el último segmento y no puedo creer que el tiempo ya se fue. ¡Ay! ¡Qué triste! Por eso hay que aprovecharlo. Así es. Y en esta cabina lo aprovechamos escuchando a la licenciada Alejandra Mora, licenciada en Educación y autora de Libros Voces, que hoy los vamos a obsequiar. Oye, de una vez te voy a ir dando los papelitos. Gracias. Para que saques, ¿cuántos libros vas a regalar? Uno, dos, tres. ¿Tres? Ok, entonces, para que saques las tres papeletas, todavía tienes oportunidad de unirte a estos regalitos que nos hace Alejandra, treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres. Oye, Alejandra, pues, dinos qué tenemos que alimentar para creernos que sí podemos, porque el único recurso que tú has compartido con nosotros, el único recurso que tenemos es creer en nosotros a pesar de lo que digan los demás. Claro, claro, no comprarnos la historia y reconocer desde dónde vienen nuestras resistencias y nuestros miedos, ¿eh? Y además, si nos equivocamos, van a ser nuestras equivocaciones y segurísimo vamos a aprender. Claro que sí, 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 pero y sobre todo nuestros miedos y nuestras resistencias. Entonces, es muy importante como decir, bueno, si existe la posibilidad de equivocarnos en un proyecto y yo puedo dar el cien, pues, da el ciento cincuenta y entonces la probabilidad va a disminuir, o sea, pon más de lo que tú crees que podrías poner, ¿sí? Yo creo que un recurso que es muy importante, este, trabajar en nosotros es el compromiso. Para mí el compromiso, desarrollar el compromiso es como si tuviéramos una cuenta bancaria, ¿sabes? Y la credibilidad. La credibilidad es una cuenta bancaria, es una cuenta de banco. Si a mí alguien, alguien viene conmigo a que yo le preste un servicio o confíe en mí para algo, es porque sabe que yo tengo suficiente, yo, aquí hay suficiente credibilidad como para que confíe en mí. Pero esa credibilidad se construye poco a poco, se construye tanto en mí como persona, en mí, mi propia credibilidad. Yo, Alejandra, creo en mí y soy capaz de comprometerme y hacer un proyecto y que el otro que viene a mí crea en mí. Y entonces dice, sí, yo estoy dispuesta a hacer negocio con esta persona porque yo confío en lo que esta persona hace, porque me ha demostrado. Y entonces es como tener dinero en el banco. Yo tengo con qué pagarte. Aquí hay fondos para que confíes en mí. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llena esa cuenta de banco? ¿Cómo se llena esa credibilidad? La credibilidad. Primero que nada es el compromiso. Si yo dije que voy a llegar a las 11, voy a llegar a las 11. Y si puedo llegar antes, hombre, llega antes, ¿no? Si yo dije que voy a entregar un trabajo de tal calidad, hombre, cúmplelo. Incluso supera las expectativas en la medida de lo posible, ¿sí? Si yo dije que iba a ser de alguna manera tal día, tenlo antes por si existe, si se da alguna imprevisto. O sea, cumple tus promesas, compromiso, cumple tus promesas. Eso siempre es muy importante. Y cumplir las promesas, claro que alimenta la credibilidad, claro que le abona la cuenta de la credibilidad, ¿sí? Otra cosa muy importante, hay una serie de hábitos que yo creo que debemos desarrollar todos. Yo invito a leer este libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Me parece como muy concreto en algunas cosas. Uno de los hábitos que menciona es el tema de la definición de prioridades. Si yo estoy trabajando en mi credibilidad, yo me voy a preocupar y ocupar de las cosas que puedo lograr. ¿Sí? Él habla de mi círculo de preocupación. Yo me voy a ocupar y preocupar solo por las cosas en donde tengo acceso, injerencia, donde puedo hacer algo. Claro que me va a seguir preocupando el mundo, pero me voy a ocupar de lo que me puedo ocupar y voy a ser exitoso en eso. Si yo dije que voy a hacer las cosas y que voy a poner un negocio, ¿qué necesito? ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a preocupar por lo que puedo preocuparme y hasta donde tenga alcance. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo estaba muy preocupada porque México ganara y decía, bueno, ¿hasta dónde yo tengo alcance? ¿No? Si perdió México o perdieron 11 personas que hicieron su mejor esfuerzo. Perdió 11 personas que representaban a mi país y que me da mucha pena por ella porque hicieron un gran esfuerzo. Hasta ahí. Bye. Lo que sigue, tengo que seguir trabajando. Mi zona de responsabilidad es en donde yo puedo trabajar. Más no. Y me ocupo de lo que me debo de ocupar. Eso es trabajar por la credibilidad. Otra es como ser proactivo. Fíjate. Las personas proactivas, claro que tienen credibilidad. Las personas que no van a decir en qué están mal las cosas, sino cómo pueden mejorarlas. Las personas que dicen, hay un problema, pero hay esta serie, este abanico de posibilidades y cuando llegan a entregar las posibilidades, ya ni siquiera consideran el problema, sino que sigue. Eso es ser proactivo. Y es una habilidad que debemos desarrollar todo el tiempo. Fíjate que nuestros hábitos nos definen. Y yo creo que hay que trabajar con eso. Y sobre todo, como tener muy claro, como dice este viejito sabio, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y a qué viniste? Y eso es definir una misión personal. A ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y a qué viniste a este mundo? ¿Sí? Si nosotros tenemos claros esas tres grandes preguntas, mi zona de trabajo, mi zona de ser y qué hacer va a estar como muy bien definida y no voy a estar aquí y allá y aquí y allá y equivocándome en muchos lugares. Entonces, ¿acuerda? Yo digo, insisto, recuerden que lo que nosotros queremos es abonar a la credibilidad, a mi propia credibilidad y a la credibilidad que los otros van a tener de mí. ¿Sí? Y por último, digo, ganar, ganar es otra habilidad, tener la capacidad de saber negociar, aprender a ceder siempre sin perder del todo. Cuando uno solamente gana, los dos pierden. O sea, hay que trabajar en negociar para bien siempre y ser capaz de escuchar y hacer sinergia con los demás. Y como dice una frase que me encanta, dice, si las aspiraciones de cada uno de nosotros valen la pena, si uno florece y prospera, ciertamente será el vencedor, independientemente de que te digan que no puedes. ¿Sí? Y si todo sale bien, sin dañar un solo del cabello de las cabezas de las personas implicadas, entonces la persona habrá florecido y habrá prosperado. Guau, qué lindo. De lo que se trata es de prosperar y florecer. Qué bonito. Así es. Oye, Alejandra, pues si alguien te quiere contactar, tú acompañas a las personas, todo lo que tenga que ver con duelos, das asesoría. Si alguien te quiere contactar, ¿a qué teléfono lo puede hacer? Al 12-6-1-7-9-4-3. Nuevamente. 12-6-1-7-9-4-3. 12-6-1-7-9-4-3. Así es. Alejandra Mora, para todas las personas que se conectaron con ella y que quieren, pues, quieren ser acompañados de ella, bueno, pues creo que caen en muy buenas manos. Gracias. 12-6-1-7-9-4-3. Ahí está el teléfono, hay que ponerse en contacto con ellas. ¿Quiénes van a ser los ganadores, Alejandra? A ver, si vamos, mira, aquí llegaron otras. Ah, hay más. Otras llamadas más. Mira, gracias. A ver, acá hay otras más. Muchas gracias. Y allá están otras más para que todos participen. A ver, saca los tres papelitos y ahora sí que será los ganadores los que saques. Gracias. Todos están incluidos. Edith, gracias por estar en la sala de chat. Aidee, gracias. Dice Aidee, oye, qué buena historia la de los pajaritos. Dice, creo que muchas veces yo he sido un pajarito y estoy aquí aferrada. Deja la necedad, el móndrigo miedo que me da cambiar mi situación laboral actual. Yo digo que no hay que olvidar que el éxito es la extensión progresiva de la felicidad y entonces luchemos por lo que nos hace felices independientemente de lo que digan los demás. Y bueno, tenemos a Mara, a Mara Quiroz, ¿se los paso? A ver, sí, pásamelos, a ver. Estos tres. Las ganadoras de los libros que obsequia Alejandra Mora, María Quiroz Márquez, también Alma Mónica Amaral y Sandra Patricia Mujica. Ahí están las ganadoras. Y les agradezco mucho el favor de su atención. En un minuto, ¿con qué nos quedamos, Alejandra, de este programa? Pues que hay que ser felices y buscar la felicidad y no comprarnos que no podemos porque eso no es verdad. Hasta que probemos lo contrario. Bueno, pues entonces que se queda esa tarea en tu corazón. Creo que si le hacemos caso a nuestro corazón, ese no se equivoca. Claro. Pero a veces nos aterra saber qué es lo que nos dice nuestro corazón porque yo casi puedo asegurar que ahí se anida el alma y el alma siempre nos va a dirigir a donde nos vamos a sentir felices y plenos. Luchar por lo que amamos. Y vamos a poder superar cualquier reto que se nos presente. Así es. Pues les agradecemos muchísimo, Alejandra. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a esta cabina y compartir mensajes tan lindos a todo el auditorio de Món y de Mujer. Gracias a Arturo, a César, a Claudia en la producción. Soy Gabriela Gómez Hernández. Les agradezco el favor de su atención. Se queden escuchando a Gloria Frías y su magazine. De verdad, los sueños, si los materializas, te vas a sentir felices. Y más si surgen de lo más profundo de tu corazón. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.